Dios, Padre Todopoderoso, que has enviado al mundo la Palabra de la Verdad y el Espíritu de la Santificación, para revelar a los hombres su admirable Misterio, concedenos profesar la fe verdadera, conocer la Gloria de la Eterna Trinidad y adorar su Unidad Todopoderosa. Oración de los Músicos Dios Todopoderoso, que nos diste la vida, los sonidos de la naturaleza, el don del ritmo, del compás y la afinación de las notas musicales. Danos la gracia de conseguir técnica primorosa en nuestros instrumentos, a fin de que podamos exteriorizar nuestros sentimientos a través de los sonidos. Permite, Señor, que los sonidos por nosotros emitidos sean capaces de calmar a nuestros hermanos perturbados, de curar dolientes y de animar a los deprimidos, para que brillen como las estrellas y sean suaves cuáles en el super. Permite, Señor, que todo ser vivo que escuche el sonido de nuestros instrumentos se sienta bien y presienta vuestra presencia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.